Estudio para no estar inactivo, tener ocupada la cabeza, estar estudiando. Para terminar el secundario, para buscar un trabajo mejor por ella, por ella. Porque quiero estudiar, me quiero recibir o de mi lica o de medicina y sería un buen proyecto para seguir. No, me ayudó para comprar los materiales de la escuela, los libros, sacar fotocopias. Progresar significa avanzar, avanzar en la vida, en sus proyectos. Un plan que ayuda a progresar. Me parece bárbaro que el Estado ayude a los jóvenes estudiantes. Que se anoten, que intenten, que con intentar nada se pierde. La ayuda está, está en ello utilizar su inteligencia, sus medios para poder avanzar. Gracias. 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 Gracias.